Todo el equipo de Noticentro Domingo quiere felicitar a esa persona en su día, a sus madres, nuestras madres. Así que hemos recopilado un video para mostrar un poco de ese afecto. Veamos. Este mensaje es para mi mamita linda. Mami, sabes que te amo con todo mi corazón, que no hay nadie más importante que tú en mi vida. Espero que disfrutes el día junto a mi amada abuela Margot. Las amo a las dos. Felicidades a la persona que más amo en este mundo, a mi madre querida Lucy Cabrera. Te amo. Madre querida, te amo mucho. Felicidades en este día. Gracias mami por estar conmigo todos los días, por darme tu apoyo. Gracias por traerme aquí a este mundo y te quiero mucho. Que disfrutes tu día. Esta es mi mamá Mormi. Le mando muchas felicidades en el Día de las Madres. Gracias por siempre creer en mí, ser mi mejor amiga y gracias por siempre estar ahí. Que yo te bendiga mamá. Que mucho. Lo mejor que me ha pasado en este mundo es mi madre. Celebramos ahorita. Bueno, esta que ustedes ven aquí es mi señora madre, Elena. Sin ella yo no sería lo que soy hoy día. Es una mujer especial, brillante y con un corazón de oro. Mami, gracias a ti y a Bapu estoy aquí. Felicidades. Hola mami, muchas felicidades en tu día. Gracias por todo. Nos vemos ahorita. Te amo. Felicidades a todas las madres, a mi mamá también y Rafael Nadal no es mi papá, pero pues felicidades a su mamá también. Muchas felicidades en el Día de las Madres, especial a las rubias de ojos claros y a todas esas madres si les quiere. Felicidades. Felicitando a mi madre, bella y hermosa, Sonia López, allá en Yaucoa. Sabes que te amo muchísimo y que eres mi total adoración. Te amo. Felicidades mami en tu día. Te quiero mucho. Ambramos ahorita. Bueno, quiero enviarle un saludo a esta mamá que se encuentra aquí. Mi madre es feliz. Un beso. Te amo. Gracias por todo lo que has hecho. No puedo decirte cuándo agradecido estoy. Bueno, para mi mami, Elga Nieves, aquí la ven en la foto, que mucho me parezco a ella, ¿verdad? Mami, te amo. Como te dije esta mañana, sé que estás pasando un feliz día como te gusta, en compañía de mis hermanas, de mis sobrinos, de mis cuñados, por supuesto de papi. Así que te amo mucho y gracias porque cada día continúas dándome mejores ejemplos de vida. Un besote. En este Día de las Madres quiero felicitar a mi mamá, Gisela González. Mami, gracias por todo. Te amo mucho y nos vemos pronto. Pues al centro de mi vida, mi querida madre, Di Figueroa Morales. Espero que la hayas pasado divinamente bien y sabes que te amo con todo mi corazón. Felicitando en este día a mi señora madre, Esther Juarbe. Mami, te quiero. Te amo. Gracias por todo. Pues nada, ella es Evelyn, mi madre. Y la amo. Es la mujer más importante en mi vida. Y felicidades en tu día. Te amo mucho, mucho, mucho. A nuestras madres y a todas nuestras televidentes y seguidoras en las redes sociales. Aquí con Silvi y con Cristal también, chicas. Así es. No voy a poder ir a Añasco, pero mami sabe que otro beso la amo con todo mi corazón. Y de igual forma a todas las madres, muchas, muchas felicidades. Y sí, igual, muchas felicidades a todas las madres. Y ahorita veo a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, a todo el mundo. Así que felicidades. ¿Y tú, Yesenia? Pues igual, Aria, ahorita voy a compartir con ustedes una foto que mi mamá me envió porque ya estaba compartiendo con mi abuelita Teresa, mi tía Lucy, unos primitos por allá en Luquillo. Ya me invito a saldrá la foto. Ahí está. Ahí está mi primo, mi mamá, mi abuelita que tiene la camisita de color negra, abuela Teresa, mi tía Lucy. Así que felicidades también a todas mis hermanas allá en California, a mi hermana que está en Ohio. Las extraño y las amo con todo mi corazón. Y todas las madres que nos ven a través de Guapa América diariamente.